Y bien, seguimos en Desafío Empresario Segundo Bloque de este programa que tiene que ver con la producción, fortiortícolas, negocios y todas las actividades productivas de la región norte de Patagonia. Días atrás, el gremio ATE realizó una medida de fuerza por los despidos de profesionales en el organismo SENASA. Este organismo que tiene como función fiscalizar todo lo que tiene que ver con la producción vegetal y animal en el país. A partir de esta medida de fuerza, la fruta que tiene como destino los mercados internacionales no pudieron ser inspeccionadas y por ende, se frenaron los embarques a los mercados del mundo. ¿Cómo impactó esta medida? ¿Cómo impacta? ¿Qué repercusiones puede tener? ¿Y qué pérdidas en cuanto a dinero y a costos se prevén a partir de esta protesta del gremio ATE? Consultamos al director ejecutivo de la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados CAFI, Marcelo Lollap. ¿Qué repercusiones puede tener en cuanto a dinero y a costos se prevén a partir de esta protesta del gremio ATE? La verdad que hemos vivido varios días de mucho perjuicio como consecuencia de un conflicto que se vive en el seno de SENASA. Por un lado, se paralizaron las exportaciones a todos los destinos, no solo los destinos de ultramar, sino por ejemplo el caso de Brasil, Latinoamérica. Se paralizaron las exportaciones porque no hubo certificaciones ni monitoreos por parte del personal del SENASA. Inmediatamente nosotros tomamos contacto con autoridades a nivel nacional para pedirles que por favor hubiera algún servicio de emergencia para poder por lo menos mandar a alguna de los embarques de fruta. La verdad es que tuvimos muy buen diálogo, pero la situación era muy compleja y no se destrabó. Recién el viernes, después de mucho diálogo, mucho pedido de participación a los funcionarios, donde también intervino la provincia de Río Negro, e hizo una propuesta para incorporar a parte del personal que se había prescindido a la provincia. Y parecía que se había llegado una fórmula de solución. El sábado, la verdad que el servicio que hubo fue a medias, no fue un servicio a full por parte del SENASA. Y finalmente, en el día de ayer, día lunes, tomaron la decisión de parar hasta que hubiera resultado de la reunión de hoy en Buenos Aires. Bueno, hoy martes hubo una reunión, se decidió levantar la medida, vamos a ver el alcance del servicio que va a prestar el SENASA. Nosotros pedimos que funcione normalmente, le hemos pedido y contamos por suerte con la disposición de las provincias de Río Negro y de Neuquén para colaborar con técnicos adicionales, para ver si podemos destrabar el cuello de botella que se generó contra esta situación. Para exportar nosotros necesitamos la intervención del SENASA para que autorice la partida. En algún caso hay exportaciones a países con los cuales existe un protocolo fitosanitario y otros que, si bien no existe un requerimiento de ese protocolo fitosanitario que implica que el SENASA monitore, corte fruta, controle, y en el otro que certifique el origen de la fruta, en los dos casos requiere de intervención del SENASA. El paro lo que hizo fue que ningún técnico del SENASA emitiera ni certificado ni hiciera tampoco muestreos de las partidas que se iban a exportar. Con lo cual, imposible exportar. Teníamos distintas situaciones. Por un lado, un flujo de exportaciones paradas con destino a Estados Unidos, vía Chile, por otro lado exportaciones vía el puerto de San Antonio y todas las exportaciones vía camión para Brasil y Latinoamérica. Todo fue grave, pero lo más perentorio era, tanto el caso de los buques que se iban, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, si nuestra fruta, nuestra pera particularmente, no entra, o todo lo que no entre en el mercado de Estados Unidos hasta la semana 20, es decir, la semana que viene, ahí ya empieza la cosecha de Estados Unidos de pera y se empieza a cerrar la ventana de posibilidades para que nosotros vendamos pera a Estados Unidos. Y esta medida de fuerza que realizó el gremio ATE no solo impactó y genera pérdidas en lo que tiene que ver con el negocio frutícola y la exportación de peras y manzanas, sino que también estaría impactando en otros rubros laborales, teniendo en cuenta que muchos productores que pensaban alquilar chacras o extender la producción de fruta, no pudieron contratar a otros sectores laborales, como por ejemplo el sector rural, o también en otro sector, como es el gremio de camioneros. Gente que podría haber trabajado estos días, no trabajó, la verdad que tiene un impacto en todas las dimensiones posibles, digamos. Por eso yo creo que tiene que encontrarse alguna manera de resolver estas cuestiones, porque el daño es muy grande, siempre hemos apelado a las partes, debemos reconocer que ha habido mucho diálogo tanto con el gobierno nacional como los gobiernos provinciales, pero bueno, hay que evitar que esto vuelva a pasar. Y esperemos que esta decisión de haber levantado la medida implique que todos los servicios del SENASA puedan funcionar a pleno y no, como fue el sábado pasado, que hubo algunos embarques, algunos envíos de exportación que no se monitorearon porque el levantamiento de la medida fue relativo. Ningún exportador va a transgredir ninguna norma que implique un perjuicio al estatus sanitario. Lo que impide es poder exportar. Entonces, eso realmente hay que tener mucho cuidado porque realmente es el impacto más fuerte. Nosotros tenemos una estimación de que estas exportaciones que se debieran haber hecho y no se hicieron representaban 10 millones de dólares, entre 11 y 12 mil toneladas, entre manzanas y peras, por todos los destinos, más todo lo que significan los costos encubiertos, esto de, por ejemplo, un transporte internacional que manda su camión y lo tiene 10 días acá, ahí hay un sobrecosto que obviamente el transportista va a cobrar, los sobrecostos que significa tener la fruta guardada más tiempo del conveniente, aquella fruta que estaba arriba de los camiones, el buque, y por otro lado, también el hecho de que cuando pasa situaciones como estas, después cuesta que una empresa transportista del exterior quiera mandar sus camiones porque sus camiones y sus empleados están parados durante 10 días viviendo en estaciones de servicio, con la incomodidad que eso significa, lejos de su familia, entonces la verdad que este tipo de situaciones tiene efectos y costos encubiertos que son realmente significativos. El tipo de cambio para nosotros es una variable muy importante, lo que tenemos que ver en este caso es estamos frente a una devaluación en un contexto de mucha incertidumbre con efectos secundarios no deseados, es decir, el aumento de la tasa de interés lo que trae aparejado es un aumento en el costo del financiamiento, el sector por suerte no está muy endeudado con el sistema financiero, no obstante, ha habido una mayor toma de financiamiento, aún con tasas subsidadas, pero la base de esas tasas subsidadas crece, hay una herramienta de financiamiento muy habitual, particularmente en el caso de las empresas pymes, que es la venta de cheques de terceros, las tasas para las ventas de cheques se fueron a las nubes, y tenemos que ver también cómo se comportan los costos cuando es una devaluación de esta naturaleza donde es de alguna manera, entre comillas, semi-traumática, donde detrás de eso hay un corrimiento también en algunos costos y por lo tanto vamos a ver cómo termina la ecuación dólar-aumento de costos. Eso creo que lo vamos a poder saber dos, tres semanas más adelante para ver en qué nivel finalmente queda tipo de cambio y cómo impacta en el lado de los costos. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca impulsa el desarrollo del sector productivo de la provincia, generando nuevas oportunidades de crecimiento y fomentando el aprovechamiento de las cadenas de valor y del recurso existente. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Gobierno de Río Negro. ¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de ese bienestar? ¿Qué hay detrás de esa tranquilidad? ¿Qué hay detrás de la sonrisa de Mariana? Sancor Seguros. Detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados. Betos Lomo de Pollo de Cerdo Betos Chimi Betos Live Vegetal De Mila Betos Duo Betos Mex ¿Con cuál te quedás? También cajita infantil con regalo sorpresa. Delivery al 443 2720. Ricardo se está haciendo la casa en el barrio Santa Genoveva. El sábado lo llevó en el auto a Rubén, su albañil, hasta su casa en el barrio Alto Godoy en el oeste. Ahí se encontró con una sorpresa. ¿Y esta obra? Le preguntó a Rubén. El albañil, sin ocultar su orgullo, le respondió y la Muni se va a mudar acá, al barrio. Ahora vamos a poder hacer los trámites más rápido, porque está mucho más cerca de nosotros. Las obras cambian la ciudad y a vos te cambia la vida. El móvil de salud de la UNTER ya recorrió más de 25 parajes y poblaciones de la región sur rionegrina. Compone nuestro equipo, un médico clínico, un técnico óptico y una enfermera. Se realiza atención primaria, prevención e investigación sobre aspectos que influyen en la salud de los trabajadores y trabajadoras y estudiantes. Desarrollando acciones de prevención, asistencia y rehabilitación a la comunidad educativa en general. Para que la salud sea un derecho de todos. UNTER, 40 años en defensa de la escuela pública y popular.